El programa donde están no es de periodismo, es más bien de chismo, que es diferente. Lupillo Rivera habla tras su separación con Mayeli y reconoce sus sentimientos. Con lágrimas en los ojos, el intérprete de canciones como Sufriendo a Solas y Despreciado dejó en evidencia lo mucho que se ha visto afectado con el divorcio y sobre todo por cómo ha debido enfrentar dicha situación con sus hijos. No sé qué decirles. No hablo con ellos nada. Son inocentes. Yo sé lo cercano que eres a tus hijos. Te hemos seguido siempre como padre y eres un gran padre y lo has demostrado siempre. Pero hace un año no se dijo. Yo creo que sí se dijo. Yo no lo vi. Realmente conmovido, Lupillo Rivera manifestó que no toca el tema de la ruptura con sus pequeños debido a que según asegura no sabe cómo hacerlo ni qué decirles, pues son inocentes de todo. Es importante mencionar que el hermano de Jenny Rivera ha desarrollado una gran relación con sus descendientes, misma que ha quedado reflejada en la prensa. Es difícil hablar de mis hijos. No es fácil. ¿Por qué? Yo entiendo lo que yo. No, no lo entiendes. ¿Por qué? Cuando llegan tus hijos, te dice papá, ¿por qué no le dices a todos tus de televisión que paren de hablar cuando no puedes hacer algo por tus hijos siendo hombre? ¿Cómo lo sienta el hombre? Lo que te digo, no lo entiendes. Sin embargo, y en tono a esto último, el toro del corrido no dudó en responder que dicha cercanía con sus hijos parece haber quedado en el olvido para el programa Suelta la Sopa cuando se dio a conocer su divorcio. Asimismo, fue enfático al decir que nadie puede entender cómo se siente como padre y sobre todo como hombre al no poder detener la ola de escándalos que protagonizó en los medios y que afectaron tanto a sus niños. A mí me tocó verte completa y absolutamente enamorado de Mayel. Ah, pero eso no te acordaste cuando daba las notas. También aseveró que para el show de Telemundo parece haber sido más fácil convertirse en un programa de chismes y no hacer investigaciones serias periodísticamente hablando, revelando así que esos fueron los motivos que lo hicieron decidir no dar más entrevistas para Suelta la Sopa hace un año. El programa donde están no es de periodismo, es más bien de chismo, que es diferente. ¿O el periodismo es chismo? Si yo tengo un trabajo de investigación y yo me meto a la corte y veo que hay algo que está sustentado en documentos legales, yo tengo que informar y yo tengo que dar esa noticia. Claro. Entonces, sencillamente yo hablo y doy la noticia de lo que acabo de encontrar y que fue una investigación. Exactamente. Y eso es periodismo. Pero eso no... Y también es periodismo buscarte y que tú no... Eso no es... Eso no quiere decir que tengo que dar yo... No, totalmente. Si tú no quieres darla, por supuesto que no. Esto no es un juzgado, esto es una entrevista. Total. Eso ya nos han sido. Agregó que su respaldo está en su público y que es gracias a ellos que se mantiene, sin importar si pasan años sin aparecer en televisión. Fue categórico al decir que él escogió ser famoso y exponer su vida, más no la de sus hijos y por lo tanto ellos no deben sufrir sus consecuencias. Yo creo que yo llevo más de un año sin darles una entrevista a ustedes. Aunque yo no te dé entrevista en 10 años, mis fans van a seguir conmigo. Son míos, son los que me van a apoyar. Que a mis hijos Dios los tenga que cambiar de escuela y que yo a mis hijos les tenga que cambiar el apellido por las cosas que salen en televisión. Sí, el papá es un loco y sí, la mamá es una loca, pero existen los hijos. Yo estoy expuesto a este trabajo. Estoy expuesto a aguantar todo esto. Pero ellos no. Finalizó con gratitud hacia suelta la sopa por todos los titulares favorables y desfavorables que han hecho de él, asegurando que no tiene rencores, pero sí está un poco dolido, porque sus pequeños se vieron envueltos en la polémica y por ende perjudicados. Agradezco todas sus notas, todo lo que han hablado de mí, bueno y malo. ¿Por qué? Porque gracias a Dios nunca tuve que darles nada por esa promoción y no tengo ningún rencor con ustedes. Poquito dolido, sí, pero creo que tengo una muy buena razón por mí. Son los dos pequeñitos. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.